La lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días, los apóstoles y los presbíteros, con toda la iglesia, acordaron elegir a algunos de ellos para mandarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas, llamado Barzabá, y a Silas, miembros eminentes entre los hermanos, y enviaron por medio de ellos esta carta. Los apóstoles y los presbíteros, hermanos, saludan a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia, provenientes de la gentilidad, Habiéndonos enterado de que algunos de aquí, sin encargo nuestro, os han alborotado con sus palabras, desconcertado vuestros ánimos, hemos decidido, por unanimidad, elegir a algunos y enviaroslos con nuestros queridos Bernabé y Pablo, Hombres que han entregado su vida al nombre de nuestro Señor Jesucristo, os mandamos, pues, a Silas y a Judas, que os referirán de palabra lo que sigue. Hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no imponeros más cargas que las indispensables, que os abstengáis de carne sacrificada, a los ídolos de sangre, de animales estrangulados, y de uniones ilegítimas, haréis bien en apartaros de todo esto. Saludos. Los despidieron, y ellos bajaron a Antioquía, donde reunieron a la comunidad, y entregaron la carta, a leerla, se alegraron mucho, por aquellas palabras alentadoras. Esto es, Palabra de Dios. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Mi corazón está firme, Dios mío, mi corazón está firme. Voy a cantar y a tocar, despierta, gloria mía, despertad, cítara y arpa, despertaré a la aurora. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Tocaré para ti ante las naciones, por tu bondad, que es más grande que los cielos, por tu fidelidad que alcanza las nubes. Elévate sobre el cielo, Dios mío, y llena la tierra a tu gloria. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre, os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido, y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca. De modo, que lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Esto es, Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! ¡Gloria a ti, Señor Jesús!